Juntos hagamos esta oración, a que juntos recordemos la bondad de Dios en nuestra vida, a que juntos recordemos cómo desde nuestra niñez Él no se olvidó, Él nunca se apartó, Él nunca nos dejó, sino que por el contrario siempre se acordó de que somos el amor de su corazón, de que nos ha rescatado de la basura, recordemos cómo el Señor desde nuestra adolescencia, desde nuestra niñez, desde nuestros orígenes nos ha rescatado de la basura del pecado y de este mundo y cómo nuevamente quiere embellecer tu vida, quiere embellecer nuestra vida con su amor, el Señor vuelve a mirarte y te dice recuerdo cómo te conocí, recuerdo cómo estabas, pero también recuerdo cómo mi amor dejó tu corazón y tu vida, cómo la transformó hasta el punto que tu corazón ya no odiaba, hasta el punto que tu corazón reía y se alegraba por todo. Bendito sea el Señor, porque el Señor logró eso en tu vida. Tu corazón estaba lleno de paz, tu corazón estaba lleno de libertad, tu corazón estaba rescatado y tú lo perdiste de nuevo y por eso sufres, por eso estás así, por eso es que tu corazón está perdido, porque sigue buscando lo que este mundo te ofrece, por eso es que tu cuerpo está enfermo, porque sigue agarrándose a las ofertas del lodo de este mundo, que te lo presenta como algo grandioso y luego te enloda y te pierde. Bendito Señor, que volvamos a ti y al volver a ti recordemos cómo tú embelleces nuestra vida cada segundo, desde que despertamos hasta que nos dormimos. Tú embelleces nuestra vida cada día y tú le vuelves a dar ese brillo, tú nos envuelves de las riquezas de tu amor, tú pones el anillo de matrimonio, tú pones el ropaje más fino en nuestras vidas y nos devuelves la dignidad. Tú restauras nuestra dignidad, tú restauras Señor nuestra humanidad, tú restauras lo más bello que nos has dado en esa libertad preciosa de los hijos de Dios, tú restauras nuestra salud espiritual y nuestra salud física y nos arrancas de las ataduras de este mundo que nos han robado la belleza que tú nos habías devuelto, que nos ha robado la alegría que tú nos habías devuelto. Antes cuando éramos pequeños nos alegrábamos con cosas tan sencillas, ahora nos cuesta, nos cuesta impresionarnos y alegrarnos porque este mundo nos ha engañado, ya no nos permite disfrutar la sencillez, no nos permite disfrutar de una conversación, no nos permite disfrutar de la amistad, del matrimonio, de la familia. Bendito Señor, vuelve a rescatar a tus hijos, vuelve a rescatarnos como familia para que podamos luchar por la belleza de nuestras vidas. Que toda persona que reciba esta oración reciba tu gracia y tu manto los envuelva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén.